Club Deportivo Faz finalizó su preparación rumbo al Clásico Nacional 225 contra el Deportivo Águila. Se hizo énfasis en corregir los errores cometidos en los últimos juegos y que tienen a los tigríos en noveno lugar. Roberto Gamarra afirmó que el Clásico es para cualquiera y se juega mucho en este juego, para este y el próximo torneo. El Clásico es un clásico, está para cualquiera, el que viene mal le puede ganar al que viene bien, entonces son cosas que se pueden dar, ya es hora que saquen la casta a estos muchachos y que muestren lo que verdaderamente son y si quieren seguir en el próximo torneo, porque se están jugando la permanencia en el próximo plantel que se va a conformar para el próximo torneo que ya se avecine también. Entonces ahí está, se la dejamos picando a ella el balón en campo de ellos y ellos lo tienen que jugar y lo tienen que hacer bien sobre todas las cosas. Con los tigríos regresan de suspensión Carlos García y Mauricio El Café Mendoza. Además, Jonathan Jiménez está recuperado de lesión y es elegible para visitar a Águila. FAS ha tenido errores de concentración y en definición que les ha costado empates o derrotas y buscan reivindicarse en San Miguel. Siento que falta un poco quizás de actitud de parte de nosotros a la hora del partido, porque en los últimos partidos de local hemos ido ganando y no hemos tenido a lo mejor los tiempos para manejar el partido y poder ganar. Entonces siento que eso va a ser un factor importante de San Miguel, tratar de hacer las cosas bien, de ser inteligente y como repito, no nos queda más otra opción que ganar si queremos seguir en la pelea. Los emplumados pueden mostrar variantes al estar ya clasificados y es un factor que pueden aprovechar los felinos para hacerse con la victoria, la cual es necesaria al estar en noveno lugar con 20 puntos por ahora fuera de postemporada. Y te digo, si nos dan por muertos, pues es mejor que nos den por muertos. Así pues, si nos metemos creo que podemos hacer la sorpresa. Te digo, lastimosamente pues también la suerte nos ha hablado de nosotros. Por ahí han habido partidos que los hemos dominado totalmente y se han acercado los palos y todo eso y los fallos como jugador. Y lo importante es que te digo, mañana hay un buen día, mañana va a ser un lindo partido para poder revertir todo eso. Los últimos resultados de FASA han hecho mella en el ánimo de su afición. Trabajan en lograr los triunfos en las últimas tres jornadas para clasificar y Gamarra sabe por dónde puede corregir el rumbo de su plantel. Táctica, la aplicación táctica que el jugador no la tiene. El jugador quiere jugar cómodo, quiere jugar sin ataduras tácticas y un jugador no puede jugar en estos tiempos si no tiene ataduras tácticas y si quiere jugar cómodo. No hay por dónde perderse porque estamos en deuda hace rato. No es solamente en dos o tres partidos, sino venimos desde que inició el torneo en deuda con la afición y yo se le pedí disculpas a la afición la vez pasada. Ellos me pidieron disculpas a mí porque si me vieron y no es así. Con lo de la gente pues ya nosotros no los podemos obligar a que vengan lastimosamente. No estamos pasando nuestro mejor momento, pero como te digo, el que viene a apoyar, sí de apoyar, pues se le aprecia mucho y te digo, el compromiso está para el día de mañana también, pues va a ser un lindo partido para poder revertir todo esto que estamos pasando y creo que un gane de mañana pues puedes retomar con mucha más confianza. A falta de tres partidos y nueve puntos en juego, los tigríos pelearán por un lugar contra Metapan, Sonsonate, Pasaquina y el mismo UES y luego de ahí la recibirán a Santa Tecla y visitarán Chalatenango para cerrar la fase regular. Para Olimpia 33, Milton Aparicio.